Bueno, justamente vamos a hablar de este tema con el Ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Muy bien, muchas gracias. Ministro, primero, sin explicar todo, porque si no se nos acabaría el tiempo de la entrevista, pero sabemos que cuando una escuela o colegio está en etapa, la comuna en donde se encuentra está en etapa 3, puede pedir autorización, lo mismo con mayor razón si está en etapa 4. ¿Cómo puede resumirnos en fácil cuáles son los pasos que tiene que dar ese colegio aparte de pedir la autorización respectiva? Sí, muy en simple, Mónica. Cuando está en fase 3, se requiere un informe de factibilidad específico del Ministerio de Salud a través de su seremia. Cuando está en fase 4, ese informe no se requiere y se entiende que la autorización de salud ya está dada. Y en ambos casos deben cumplir con una serie de pasos que son fundamentalmente la implementación de los protocolos sanitarios que se han elaborado para ello, la comunicación e inducción con los asistentes de la educación, los docentes, la comunicación con la comunidad educativa y, en el fondo, organizar el establecimiento para el cumplimiento de esas exigencias. Cuestión que obviamente depende de cada realidad. No hay una manera única de organizar los colegios porque son muy distintos. No es lo mismo una escuela, por ejemplo, de 10 alumnos, multigrado, que es un liceo grande. Entonces, la manera de organizar el cumplimiento de los protocolos es variable según las características de cada comunidad. Pero en síntesis, lo que se hace es cumplir con los protocolos y adecuarlos a la realidad de cada comunidad. Ahora, ¿qué pasa si los sostenedores quieren volver a clase, incluso los profesores, pero los papás no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se vota y cómo se decide finalmente en un establecimiento si es que se vuelve o no a clase? ¿Qué quiere decir en concreto esto de la voluntariedad? ¿Es que yo si quiero envío a mi hijo o no y no me pueden sancionar si es que todo el colegio vuelve y me tienen que adaptar a alguna forma de evaluación o quiere decir que se vota y luego qué pesa más? No sé, ¿la opinión del colegio, de los profesores, de los papás? ¿Cómo se hace? Cuando decimos que es voluntario apunta precisamente a que los apoderados no están obligados a enviar a sus hijos durante este periodo y por lo tanto el colegio tiene que mantener un mecanismo para que el aprendizaje a distancia que tenía ese alumno siga exactamente. Y también es importante respecto de los sostenedores porque tú sabes que la subvención está asociada a la asistencia y estamos precisamente tramitando un proyecto de ley para que durante este periodo eso no sea así. ¿Y qué pasa si al revés? ¿Los papás quieren volver a clases por, no sé, asamblea, mayoría y el colegio o los profesores no están dispuestos? Bueno, es una realidad que estamos viendo en distintos lugares del país donde a veces los directivos de los establecimientos, los profesores, la misma comunidad, quiere que se genere una apertura del establecimiento, pero el sostenedor no lo abre. Y en ese sentido, como al final esto es resorte en definitiva de cada sostenedor, lo que ocurre es que lamentablemente ese sostenedor no toma esa medida, le está privando a esa comunidad de la posibilidad del retorno a clases presenciales. Ya, pero no se le puede obligar tampoco legalmente a ese sostenedor. En el plan que hemos diseñado, como es voluntario, ciertamente no. Ahora, obviamente, uno apela también a la responsabilidad y al liderazgo de esos sostenedores a que no se paralicen y generen las posibilidades de apertura para sus alumnos. Ahora, este es un tema bien complejo y todas las partes involucradas con sus distintas posiciones tienen algo, creo, de la verdad y razones para pensar de una forma u otra. Entonces, quisiera ir explorando algunas de ellas. Lo primero que quisiera preguntarle es, ¿hay consenso total y absoluto entre todos los miembros del gobierno o del gabinete respecto de que hay que volver ya a clases lo antes posible o hay disenso? Porque a mí me soplaron por ahí que su postura no era la única. No, hay un consenso absoluto. Monolítico, dice usted. Lo importante, absoluto, sí, de lo importante que es volver a clases presenciales en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan. Y, por lo tanto, así es como estamos trabajando desde el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud y, obviamente, que son los dos ministerios que más tienen que trabajar en esto con mucha coordinación. Así lo hemos hecho durante este periodo. No le pido la cifra exacta que me diga 1.415.000 puntos, no. Sino que, aproximado, ¿cuántos alumnos hay en la educación pública y privada desde, en el fondo, kinder hasta cuarto medio en nuestro país, para que la gente se haga alguna idea? ¿Y cuántos de ellos, diría usted, que están hoy día en condiciones de volver? O sea, que existen las condiciones sanitarias, o no me denúmero, deme un porcentaje. ¿Qué porcentaje total de la población escolar usted cree que ya existen las condiciones para volver a clase, haciendo un global? Sí. A ver, Chile tiene 3 millones y medio de alumnos en edad escolar. Y de ese total, claro, es difícil dar un número preciso, pero todas las comunas que están en fase 3 y 4 están en condiciones ya de poder volver a clases. Y, por lo tanto, si uno lo mira ahora que se ha desconfinado casi toda la región metropolitana, que concentra el 40% de la matrícula, uno podría perfectamente señalar que entre el 70 y el 80% de la matrícula en Chile está hoy día en condiciones de volver a clases presenciales, si acaso los sostenedores así lo solicitan. Ya. Ahora vamos a algunos peros que hay en el camino. Lo primero, parece rima, pero en fin, hay ciertas objeciones de parte de los padres y también de parte del colegio de profesores. Le pongo el primer punto. ¿Qué pasa cuando usted me dice, bueno, estos alumnos están en comunas en etapa 3 o 4, sí, check, respecto al tema sanitario, pero los profesores no viven en una comuna 3 o 4? Ahí hay un problema y cómo se soluciona. A ver, lo importante acá es que la flexibilidad es la principal respuesta frente a todas las dudas que se plantean. Y en ese sentido, obviamente que cuando un colegio abre y sus docentes vienen de otras comunas que no necesariamente están en la misma condición, recordemos que si están en fase 2, ya pueden movilizarse. El único problema específico podría ser una comuna que está en cuarentena, donde además ya asociado al sistema educacional existen hoy día permisos para que puedan desplazarse. Recuerden que los profesores pueden, por ejemplo, hoy día, incluso estando en cuarentena, ir a los establecimientos junto con los asistentes de la educación para generar las actividades y entregar las guías. Yo estoy hablando desde el punto de vista del riesgo sanitario, de que esos profesores vengan de una comuna donde hay más riesgo, o bien que alumnos que estudian en una comuna 3 o 4, en etapa 3 o 4, vengan de comunas, que sabemos se desplazan muchas veces, donde no están en esas condiciones sanitarias. ¿Ustedes tienen hecho el mapeo en el ministerio de ese cruce para saber a qué riesgo potencialmente se está exponiendo a la población escolar en caso de volver? O sea, ¿saben realmente cuántos son de la comuna 3 o 4 y cuántos son de afuera en cuanto a directivos, en cuanto a profesores, en cuanto a alumnos? Sí, nosotros tenemos la información de los alumnos que vienen de otras comunas, eso se concentra fundamentalmente en las comunas de Santiago, Providencia y Ñuñoa, son las comunas que concentran más alumnos de otras comunas. ¿Y qué porcentaje viene de comunas que estén en un riesgo mayor que Providencia, Ñuñoa y otras? ¿Y Santiago? Bueno, es que ahí está el punto, porque recuerda que cuando están en paso 3, el establecimiento debe pedir una autorización específica y salud la debe dar. Y eso es lo que se analiza precisamente desde el ministerio de salud. Cuando están en fase 4 es distinto, y la fase 4, obviamente, lo has visto tú, abarca realmente la provincia completa y por lo tanto la realidad es diferente. Cuando es un establecimiento en paso 3 que pide la autorización, son precisamente estas consideraciones las que se tienen en cuenta. Ya, pero en la fase 4, cuando no tienen que pedir, ministro, perdón, que no estén en fase 4 y que haya riesgo de diseminación del COVID-19, ustedes van a tener ese mapeo, ¿lo tienen actualmente? Podría decirme, en este colegio de la comuna X, fase 4, hay tal cantidad de porcentaje de alumnos que vienen de afuera o de profesores, o no lo saben. Nosotros tenemos, por un sistema de información que se llama CIGE, toda la matrícula de todos los establecimientos educacionales, por lo tanto contamos con esa información. Ahora, acá no importa también. Y me puede contar entonces qué porcentaje de los alumnos en fase 4, en comunas fase 4 en Chile, vienen de otras, para ver si realmente es un riesgo o no es tanto, no es que sean muchos que vienen de otras comunas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué porcentaje? Hoy día las comunas que están en fase 4 están concentradas en las regiones de Aysén, Los Ríos y La Araucanía. Y en esos casos, los alumnos tienen muy poca movilidad entre comunas. En general, como le decía, donde se concentra esta mayor movilidad es fundamentalmente en comunas de la región metropolitana, específicamente Providencia, Santiago y Ñuñoba. Ministro, ¿qué porcentaje de los colegios hoy día en Chile, independiente de la fase en la que se encuentren sanitariamente, ¿qué porcentaje de los colegios en Chile están preparados en infraestructura? Porque había un estudio de la OCDE que decía que el tema de las salas de clases y el porte de los cursos, sabemos que un 30% apenas tiene como 20 alumnos de las salas en nuestro país. Entonces, mi pregunta es, ¿qué porcentaje de los colegios en Chile, independiente del punto sanitario, están preparados en infraestructura, en protocolos, en cantidad de baños para volver a clases? ¿Realmente qué porcentaje estamos hablando y qué porcentaje está pendiente todavía? Sí, en esto, Mónica, es bien importante porque la respuesta a esa pregunta está dada por la flexibilidad que otorga el plan Paso a Paso. Sí. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que es bueno darle prioridad a los alumnos de tercero y cuarto medio para que puedan terminar su formación práctica en los TP y los de cuarto medio, evidentemente, puedan terminar esa experiencia escolar. Cuando, si se da que en un establecimiento esos alumnos son 40 o 45 por sala y entran solo los terceros y cuartos medios, tiene todo el resto de las salas de clases para poder hacer una distribución. Y en la medida que se va avanzando con otros cursos, se van generando otros espacios que tradicionalmente no se utilizan, bibliotecas, gimnasios, comedores, etc., para que puedan, por esa vía, distribuirse. Entonces, no es una cuestión tan acotada a que todo el sistema educacional deba duplicar, por ejemplo, su infraestructura. De hecho, el promedio en Chile de alumnos por sala es 30 alumnos por sala, no es de 45, del orden de un 25% de los establecimientos tienen 40 o 45 alumnos por sala. No, no se necesitan 20, se necesitan que estén distanciados a un metro. Ya, pero usted sabe los portes de las salas, pues, ministro, el porte de las salas, incluso en salas donde tienen 20 alumnos, ¿no da para tener esa distancia? Por lo mismo, es extremadamente casuístico. Lo que se requiere es mucha flexibilidad para que se pueda implementar. Por ejemplo, si no se dan las condiciones, lo que se hace es que un grupo va los lunes y martes, otro grupo va los miércoles y jueves, el viernes, quienes requieren más refuerzo. Por lo tanto, las alternativas son múltiples, bajo una lógica flexible. Ministro, ¿cuánto dinero ha invertido el Mineduc en adaptaciones de infraestructura para enfrentar este retorno a clase? Nosotros tenemos este año 100.000 millones de pesos disponibles en mejoras de infraestructura para el sistema escolar. ¿Y cuánto se va a replicar e incrementar? A ver, acá hay que tomar distintas variables, Mónica. Primero, los recursos que están disponibles para reposición y para mejoras en los establecimientos, que son recursos concursables, que son del orden de 6.000 millones de pesos que están disponibles. Además, se les ha entregado a los establecimientos en forma permanente la subvención escolar. Recordemos que ningún colegio en Chile ha dejado de recibir su subvención durante todo este periodo. Y se les ha entregado flexibilidad para poder destinar otros recursos, como por ejemplo los de la subvención escolar preferencial, en aspectos específicos de mantener un sistema de educación a distancia o cumplir con los protocolos sanitarios, junto con 11.000 millones de pesos que hemos invertido en artículos de limpieza y desinfección. Todos los establecimientos que reciben subvención del Estado van a recibir de parte del Ministerio un kit sanitario que permite cumplir con los protocolos. Ministro, ¿cuál es el riesgo respecto de uso de transporte público? Ese es otro de los peros, que cuando los chicos y las chicas vuelvan a clases, niños, niñas, adolescentes, si vuelven a clases, efectivamente hay un riesgo al usar transporte público, que es el modo de desplazamiento de la gran mayoría de los y las estudiantes en nuestro país y de sus familias. ¿Ustedes han calibrado el riesgo que puede ser que toda esa cantidad de gente vuelva a usar el transporte público? Los protocolos de seguridad que se implementan en el transporte público lo hemos trabajado junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte. Apuntan fundamentalmente a la ventilación, el uso de mascarillas y mucho rigor en la trazabilidad respecto de quiénes son los usuarios, por ejemplo, del transporte escolar. Por esa vía, a través del trabajo coordinado con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio de Salud es que esto se va abordando. Pero, Ministro, si no es aconsejable... ¿Cuál es el espacio que uno tiene que tener con un compañero supuestamente... Compañero, ni que yo pudiera volver al colegio, o sea, hace rato que se me pasó la hora. ¿Cuál es la distancia que tiene que tener un niño y una niña con sus compañeros? ¿La distancia recomendada? ¿En la sala? ¿De acuerdo a los protocolos de salud? La distancia en la sala es de un metro, usando mascarillas. Y en el caso del transporte, precisamente... Es una distancia segura, un metro entre niño y niña en una sala con ventilación y todo lo que se ha pedido. En un transporte público, en Chile, usted sabe claramente que... O sea, van realmente apretados los niños, las niñas, sus papás. Entonces, y con viajes que usted sabe que en Santiago pueden demorar una hora, una hora y media a veces. Entonces, por eso le reitero, si basta con el tema de la mascarilla, de ventilar, en transportes públicos extremadamente apretados, ¿no será que hay que definitivamente, como plan país, decir, irán la mitad de los días a clase? Porque, para que sea la mitad de carga al transporte público, pero como orden general, porque si no, en el transporte público, ahí puede haber una fuente de rebrote altísima. Sí, lo que se está trabajando precisamente con el Ministerio de Transporte es establecer horarios diferidos de ingresos a los establecimientos, tanto en el caso de la educación superior, como en el caso de los establecimientos de educación escolar. Para, por esa vía, precisamente ir generando una utilización más amplia de los espacios de transporte, e insisto, los protocolos sanitarios que el Ministerio de Transporte ha trabajado con el Ministerio de Salud apuntan precisamente, de hecho ya se están aplicando hoy día. Se ha hablado hoy día, escuché a la Ministra Judd señalar cómo las primeras reacciones frente a la apertura ya más completa de la región metropolitana habían sido positivas. Sí, claro, pero aquí volverían a usar más de 3 millones de personas en transporte público y muchas veces, por más que se difiera el horario de entrada, papás o mamás que tienen que trabajar, van a tener que irlos a dejar temprano nomás porque no van a poder esperar el diferido de entrada. Pero eso nos va a ir acabando el tiempo, Ministro. Pero perdona, pero si hay un tema importante, Mónica, muy cortito. Por favor, denle nomás. Sí, que tiene que ver con la gradualidad de la reapertura de los establecimientos. ¿Y eso qué significa? Significa que los establecimientos no abren para todos sus cursos, todos sus niveles al mismo tiempo. De hecho, lo que hacen es, por ejemplo, partir para los alumnos de tercero y cuarto medio y luego ir avanzando. Y eso permite un trabajo coordinado de cumplimiento de los protocolos en el establecimiento y también lo que estamos conversando acá, cómo impacta y se monitorea en el transporte público. Por lo tanto, desde ese punto de vista, está también bien coordinado y manejado con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio de Salud. Ministro, se nos va a acabar el tiempo, pero un par de cosas antes de terminarlo. Primero, nosotros conversamos con el presidente del Colegio de Profesores y dijo que, a diferencia de lo que usted ha señalado, ellos nunca como gremio han puesto como condición el que la vacuna exista como para volver a clases, que eso no se lo han dicho a usted en ninguna reunión, en ninguna junta, de las pocas que ellos dicen que han tenido además, que no es efectivo y estaban muy molestos por sus palabras cuando usted dijo que había profesores que no querían volver a clases porque estaban cómodos. Entonces, yo quiero saber si usted reiteraría eso de que hay profes que no quieren volver porque están cómodos y si usted va a insistir en que le han puesto como condición los profesores el que existe una vacuna. No, en esto es muy importante, Mónica. Lo que han dicho el Colegio de Profesores es que durante el año 2020 no se puede volver a clases y que eventualmente hay que ver cómo se puede hacer el 2021. Me lo han dicho formalmente en una carta y ya la tengo. Por lo tanto, la posición del Colegio de Profesores es una sola. Pero yo tampoco lo he dicho. Sí, usted dijo que los profesores habían dicho tengo varias declaraciones suyas diciendo eso. Sí. Lo que yo he dicho es lo siguiente. Primero, para despejar, el Colegio de Profesores por escrito me ha señalado que durante el año 2020 ellos exigen que no se vuelva a clases. Vacuna, sin vacuna, el efecto es el mismo. Ellos consideran que durante todo este año no se puede volver a clases. Me refiero al Colegio de Profesores. Los profesores, y esto también lo he dicho permanentemente, han estado absolutamente a la altura del desafío que esto ha significado para el país. Los docentes, los asistentes de la educación en cada uno de los colegios de Chile han hecho su máximo esfuerzo por acompañar a los alumnos en su educación a distancia y también, y me consta porque lo he visto, en generar condiciones para que donde sea posible puedan efectivamente los alumnos recuperar esa experiencia escolar. Mis críticas han estado centradas en la directiva del Colegio de Profesores, que ha tenido una actitud en mi juicio totalmente distinta a la que uno ve del cuerpo docente en general, que apunta precisamente a solo centrarse en los problemas y no entregar muchas soluciones, a negarle la posibilidad formalmente de que durante el año 2020 los colegios estén disponibles para los alumnos. Por lo tanto, hago esa distinción con mucha claridad. Los profesores de aula, quienes trabajan en los colegios, han estado absolutamente a la altura del desafío. Y mi diferencia es que problemas son legítimos, si yo en esto no tengo tampoco mayor dificultad, son con la directiva del Colegio de Profesores, que insisto, me ha dicho formalmente, que durante el año 2020 no es posible volver a clase, lo que evidentemente es incompatible con lo que ya está pasando en Chile, donde vemos que son varios los establecimientos que ya están funcionando. Ya, igual yo lo tengo para que usted vea que aquí no lo estoy inventando la declaración, miércoles 23 de septiembre, Radio Agricultura, la cuarta, poner la vacuna como requisito es un error, y usted habla que hay profesores que los profesores están poniendo eso como una condición. Se lo digo porque ahí está, 23 de septiembre, en varias fechas eso está, pero ok, aclarado el punto. De su perspectiva usted hace el punto, pero de que lo dijo, lo dijo. No se lo estoy inventando. No, está bien, y con seguridad lo conversamos así también con la directiva del colegio. El punto clave es que no hay que mirar. Es que ellos dicen que jamás le pusieron esa condición de la vacuna, estaban muy molestos con eso. Bueno, está bien, pero pregúntale si pusieron como condición, si se puede volver al año 2020, y con eso despejamos todas las dudas. Sí, que una cosa es la vacuna y otra cosa es el 2020, porque vacuna no vamos a tener quizás hasta fines del próximo año, quién sabe. Entonces es distinto. Y es por eso que tenemos que empezar a trabajar efectivamente en cómo compatibilizamos algo tan importante como las clases presenciales, donde imagino que el colegio de profesores también estará de acuerdo, con la seguridad de toda la ciudadanía. Sí, no tocamos en esta ocasión el tema, ministro, porque lo hemos conversado en otras ocasiones, los daños que obviamente en la brecha entre colegios más acomodados y colegios menos, niños que tienen o no tienen online, en que se va creando y profundizando la deserción escolar y otros, pero como se nos acabó el tiempo, quiero ir al bonus track. Quiero preguntarle, el ministro, no el ministro, sino que el ciudadano Figueroa, ¿va a votar a prueba o rechazo? Yo lo he dicho en diversas oportunidades. Que la gente puede cambiar de opinión, por eso quiero saber. No, prefiero decirlo porque prefiero que salga un trascendido a que salga el dato concreto, yo he señalado públicamente que voy a votar rechazo. ¿Y por qué va a votar rechazo? Porque creo que es importante que los valores que están hoy día establecidos en la Constitución, en materia educacional, como la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, el derecho a la educación, la posibilidad de que los particulares puedan ser partícipes de lo público, que es algo que esta Constitución reconoce y ampara de una manera adecuada. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, compartiendo yo esos valores, esos principios y el orden institucional que la Constitución establece, frente a la posibilidad de manifestar un apoyo a esos principios, a través del rechazo, esa es mi postura. ¿Y usted cree que esos valores que usted menciona como importantes y relevantes desde su perspectiva, estarían en riesgo si ganan la prueba? No, el punto es que hoy día tenemos una oportunidad de optar, y en ese sentido, esa es la invitación que se nos hace con el plebiscito, y por lo tanto, creo que es legítimo que quienes consideran que esos valores que están bien representados en la Constitución lo puedan manifestar a través de esa opción. ¿Y usted no cree que es importante tener, por primera vez en la historia de Chile, una Constitución escrita desde la ciudadanía y que no nazca de un quiebre institucional, de una dictadura, de una guerra civil, ¿no cree que hay un valor en eso también? ¿Qué es lo que plantean quienes están también por el apruebo? No, por supuesto, creo que todos los procesos de participación son fundamentales, y de hecho este plebiscito es un proceso de participación, en ese sentido, por lo tanto, ambas posturas son tremendamente válidas, y en ese sentido creo que no es bueno ponerlas en contraposición. Tanto la postura del rechazo como la postura del apruebo son maneras válidas, legítimas, de manifestar una opinión frente a una posibilidad que hoy día... Ah, no, absolutamente, lo que pasa es que en una se abre la posibilidad de que se cree una nueva Constitución, no a partir de un quiebre institucional, una nueva institucionalidad completa, digamos, una nueva Constitución, y en la otra no. Y lo otro que quería preguntarle, independiente de su voto, ¿qué cree usted que es relevante cambiar de esta Constitución? A ver, yo creo que siempre hay aspectos que se pueden mejorar, pero insisto, a mí hay aspectos de la Constitución actual que me parecen muy relevantes, y por lo tanto, creo que en esta fase que tenemos de discusión frente al plebiscito, creo que es interesante que quienes tienen esa opinión también la puedan defender. Claro, pero igual quienes están por el rechazo, algunos de ellos creen que hay cosas que hay que cambiar en la Constitución, entonces quería saber si a usted, ¿le parece que hay algo muy importante que cambiarle a esta Constitución? No, yo creo que, como insisto, los valores, los principios, el orden institucional que se establece, creo que han permitido un desarrollo importante del país en los últimos 30 años, y por supuesto, siempre hay aspectos que serán perfectibles, y eso es materia de los órganos constituyentes respectivos poder analizar. Ministro, ¿usted no querría postularse a Constituyente en caso de que ganara el apruebo? Estoy muy afanado a mi tarea de Ministro de Educación, que como les consta a todos, requiere mucha atención, mucha preocupación, y por lo tanto, mientras el Presidente considere que yo lo puedo ayudar desde este Ministerio, voy a seguir a cargo de él. O sea, usted no es de los ministros que podrían pensar en renunciar, para irse la Constituyente. La tarea que tenemos en el Ministerio de Educación es muy grande, y creo que es importante seguir impulsándola. Ministro Figueroa, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias.